La muerte de los conquistadores europeos Hace 500 años los conquistadores europeos llegaron e impusieron una nueva religión, con ella una concepción distinta de la muerte. Sin embargo, 500 años después, en los pueblos de Morelos ofrendan a sus muertos y los antiguos ritos prevalecen de diferentes formas. Música 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 Jesucristo llenó, Jesucristo llenó, Jesucristo escúchanos. Tenemos la costumbre así pues cada año, y nosotros les enseñamos cuantan chiquitos, venganse, aquí los llamamos, todos nuestros padres, nuestros difuntos, que no los conocimos, o sus padres de ellos aquí, ponemos una pieza de pan para toda la familia, un plátano, una cosa, así lo que ponemos es para toda la familia, los que tienen y los que no tienen, así nos enseñamos nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, en piedad de él, Santa María, ruega pues. Tengo mis nueve, tengo mis hijos, y desde ahorita ya les estoy enseñando, miren hijitos no tienen grandeza, gran corno, que van a poner un vaso de agua, una veladora, y un ramo de flores, y un pancito para todas las ánimas, y así, y ahora es la costumbre, mis hijos también así lo vienen haciendo. Música Música Escucha muchachos, les vengo a cantar Acercas de un camposanto Salieron los muertos de la capital De la colonia del descanso Y vienen por carretera Otros vienen caminando Otros en sus bicicletas Y otros ya vienen llegando Y nos platicaba que ella fue hija de un revolucionario Y ella es conocida, muy conocida Ella estaba muy chica cuando empezó la revolución Y nos platicó que sus papás salieron en campaña Y ella por su familia todo sufrió mucho Porque en ese tiempo se llegó el hambre Y ella sufría mucho porque se iban a esconder Para que no los mataran, ¿verdad? Se le llama ofrenda nueva Y por eso se ponen estas tumbas Rellenadas de fruta y de pan Todo es nuevo porque así entendemos De que nosotros, nuestras costumbres Creemos que todo lo que ponemos Se lo llevan, pero ahora sí, en olor O en espíritu, se puede decir, ¿no? Porque no, este... Pues no se lo llevan Lo que ponemos Sino que ya nada más es el olor Que ellos se lo alcanzan a llevar Es nueva, exactamente Y se viste según como ella Este... cuando en vida Así se vistía Y por eso así mismo se le ponen Es un rebozo que a ella le gustó usar Un mandil Su... vestía sus zapatos De ese... que a ella le gustaba Sí, para... porque a ella le gustaba Andar siempre con su bolsita Que ella por ahí sale Y le daban sus cositas O ella iba a comprar Y siempre traía su bolsita en la mano Y por eso se le pone Hay una bolsita nueva para... Pues ojalá pues que nosotros no... No vemos, no sabemos Pero según la creencia Que pues... ella también puede llevarse Allí su ofrenda ¿Verdad? Sí, en su bolsa El ayate ese es para cargar el chiquihuite Entonces eso, este... Aquí, pues mucho se acostumbra Porque se llena de algo pesado el chiquihuite Y este... y para que aguante Entonces se compran esos ayates ¿Para qué? Para cargar Sí, para eso son los ayates El petate, pues para que se sienten ahí Se descansen Sobre el petate Porque ahora sí que... Es un... ¿Cómo se puede decir? Un artículo Que ellos... Usaban desde más antes En fiestas En todo En... había alguna fiesta Y compraban petates Y allí se sentaban Sobre los petates, ¿no? Y ya... Entonces nosotros traemos eso De que como ahora viene nuevo Le compramos su petate Para que... Ella... Junto con los demás Descansen sobre el petate Las sillas Significa de que... Ahora sí les ponemos Como... Mis dos papás ya murieron Mi mamá y mi papá Entonces les ponemos una silla Para cada quien Para cuando ellos lleguen Descansen Sobre sus sillas, pues Para eso se ponen sillas nuevas Los tamales se ponen Porque ya... La difuntita que, pues, le gustaba Comer sus tamalitos Más bien ella también lo trabajó En la vida Con eso se mantenía Entonces ahora, pues, se le ofrece Lo que ella... Este... Ahora sí que... Ella lo trabajó, ¿no? Y se le pone ahí Su molito Que le gustaba también Decimos que el ánima Nuestra ánima Que se lleve Una vela Si quiera adornada Que... Si... Para que se alumbre Es una luz Que le ponemos Pues... Es que hay muchas, este... Ánimas que no tienen Familiares Y que han... Se quedan abandonadas, ¿no? Porque a veces Se quedan sin familia Y no hay quien les ponga Una luz O una... Una frutita O un bocado De lo que se pone Entonces eso también Se les llama Para que no se queden Sin participar En... En este convivio Se puede decir Para el año que viene Pues ya no se le pone eso Sino que ya se pone Nada más Pues... En pequeño, ¿no? La cantidad que se puso ahora Pues es bastante Pero ya... Para el año que viene Ya no es lo mismo Ya se pone menos Y más el calaverito Los señores Doloteo Bolivar Es como mayor dono De esta capilla Y la señora Doña Mojada Son en esta muela 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 ¡Gracias! Pero sí, nos han platicado que sí, en realidad, poniéndose las lagañas de los perros, que sí alcanzan a ver las almas, ¿no? Pero, pues, según dicen, el que tiene, es de alma gorda, pues también se lo lleva, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aquí se las vamos a prender! ¡Les agradecemos! ¡Les agradecemos! ¡Les agradecemos! ¡Mamá Victoria, te trajo Gaby y Eloy unas flores! ¡Y una cera para que se las prendamos a usted! ¡Por aquí se las ponemos! ¡Se las vamos a prender! ¡Como ya este día! ¡Se las regaladoras! ¡Canta regaladoras! ¡Se juntan flores! ¡Muchas flores se juntan! ¡Sí! ¡Y toda esa flor para mañana se llevó al pateón, se vuelve a darme un momento! ¡Así es! ¡Juntos a llevarse su pancito! ¡Yo les pongo a esta obreza! ¡Juntos a llevarse su pancito! ¡Y es importante porque para nosotros, ahora sí que nos sentimos orgullosos porque ellos, las personas se acuerdan de mi difunta mamá, que pues cuando ella vivió, pues también los visitaba o convivieron, y ahora pues nosotros les agradecemos que vienen porque ahora sí que la vienen a visitar. Por ejemplo, las veladoras se van acabando pues, conforme se van prendiendo, se van acabando, las ceras igual, pero las que se van quedando durante el año, se les va prendiendo, se les va prendiendo hasta que se terminen, hasta que se terminen. O sea, eso está dedicado a ellos y se les va poniendo su cerita, una o dos ceras diario, hasta que se terminen. Entonces, las personas vienen a visitar y le traen una vela o unas flores, o una veladora, dedicándoselo a la difunta, a la que falleció en el año. Y eso es lo que nosotros les agradecemos, con darles un café, o un pan, o otra clase de alimentos, ¿no? Por ejemplo, decir unos tamales que nosotros aquí también tenemos por tradiciones. Pero en fin yo creo que todos, es decir los mexicanos, esperamos fervorosos a esos seres inhumanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esperamos la hora de la misa Pero desde muy temprano Se prenden las velas Para que estén prendiendo Ahora sí que a eso vamos A prender la acera en el cantón Y ya este Pues ahora sí es mucho muy diferente A los que ya murieron anteriormente El color morado Pues nosotros este Significa Ahora sí dolor Pasión Y este Y ese color Pues lo ponemos Porque ahora sí que Puede decir que estamos De luto, ¿no? Ahora sí que ya acabando La familia que nos acompañó Durante los ocho días De losarios De venir a rezar Y otras personas Que tienen voluntad En acompañarnos Nos venimos aquí a la casa Y este Pues a comernos Lo que nos dejó El ánimo, ¿verdad? Ajá Nos echamos el molito Un refresquito Y hasta allí acaba pues Ya después de eso Cada quien para su casa Ya Sí Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Son nueve días antes que se empieza a rezar Al ánimo Rogando por ella Para que Dios La perdone De lo que Hizo aquí Todos somos pecadores, ¿verdad? Ellos vienen por voluntad Porque se les pide un favor Y ellos vienen Por voluntad, ¿no? Sin cobrar Ni un centavo Y este En agradecimiento Después de que ya terminó Sus nueve días de rezar Se les lleva su ofrendita también De lo que se pone en la mesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!